hola hola mis preciosuras y mis chicos bellos como están bienvenidos a su canal feliz viernes para todos muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí acompañándome bueno pues aquí me encuentro con mía y les venimos a compartir un diseño maravilloso para novia esperando les guste este diseño va a ser en uñas largas así que pues espero y sean de todo su agrado y comencemos aquí mis chicos voy a estar aplicando este acrílico blanco voy a estar realizando un efecto baby boomer así que pues voy a estar colocando este acrílico blanco en todas las uñitas ahí como pueden ver no desvanecí el tip no lo hago porque pues es una manita plástica pero de todas formas pues si hay que desvanecer ese ese pedacito ahí de ti para que no quede ese escaloncito como pueden ver ahí les muestro que ahí se ve el escalón hay que pues cubrirlo verdad porque en caso pues no lime hay que limar muy bien en esa parte en esa área para que no se vea ese escaloncio muy feo miren aquí voy a volver a poner este acrílico el acrílico blanco que estoy utilizando es de la marca de core lo encuentran en la página de ebay es un acrílico muy bueno se maneja muy bien y quiero mencionar que este diseño es en punta diamante así que pues vamos a cuidar muy bien esa punta y bueno mis chicos pues miren aquí ya casi termino con esta aplicación es un diseño muy fácil muy rápido de hacer y muy bonito y elegante a la vez para una novia así que pues miren ahí ya quedó mi aplicación aquí voy a estar aplicando ya lo que viene siendo mi cover pink que es de mía secret y pongo una perlita no muy grande la acomodo muy bien en esa área de la cutícula y trato de bajar el producto hacia abajo sin llevarlo hacia la punta no no queremos llevarlo hacia la punta solamente un poquito hacia abajito y limpiamos ahí voy a poner un poquito más de este cover y lo voy a poner en esa misma área de la cutícula vuelvo a acomodar ese acrílico muy bien en esa área y bajo un poquito la perla voy quitando el exceso de acrílico y pues miren como pueden ver ya no se mira esa rayilla del acrílico blanco y va quedando muy bonita la aplicación bueno a mí me encanta así que pues miren ahí ya quedó y pues aquí les muestro que ya quedó mi aplicación aquí mis chicos voy a empezar a encapsular muy bien estas uñitas como ustedes lo vieron ahí mojé mi uña con monómero para evitar burbujitas o puntillos blancos debajo del encapsulado hay una chica que me comentó en el vídeo anterior que a ella le quedaban muchas burbujitas pues hermosa yo te recomiendo que mojes la uñita con monómero y después tomes tu perlita de acrílico no muy húmeda ni muy seca y empieces a encapsular verás que de esta forma pues ya no te van a quedar esas burbujillas o esos puntillos debajo del encapsulado así que pues mis chicos miren ahí yo les voy a ir mostrando pero quiero mandar unos saluditos antes de que se me vaya a pasar el primer saludito va a ser para Annelis Portillo un saludote hermosa te envío muchas bendiciones el siguiente saludo es para Guadalupe Díaz también un saludo hermosa también bendiciones para ti el siguiente saludito es para Griselda Ramírez también un saludote hermosa muchas bendiciones y muchos besitos para para las tres bueno para todas saben que yo aquí reparto besos así que pues un saludote bien grande para para todas y también quiero comentarles que en cajita de información les voy a estar compartiendo la página de red iguana porque también ustedes me comentaron allí en el vídeo que les compartí anteriormente que querían una manita de estas que en donde la compré yo la compré en la página de red iguana así que pues yo les voy a estar compartiendo el link en cajita de información por si gustan comprarla así se les va a hacer más fácil solamente de link click al link que les voy a compartir en cajita de información para que se compren su manita también también les voy a estar compartiendo aquí en pantalla el perfil de María Hernández porque también me lo estuvieron pidiendo en los comentarios que no encuentran a María Hernández así que pues chicos aquí yo les dejo la fotito para que ustedes vayan a facebook y la encuentren ella vende muchos productos para las uñitas tiene variedad de cosas así que pues aquí ya como ustedes lo vieron ya se los compartí y bueno pues nada mis chicos miren yo ya le di cuadratura a estas uñitas y aquí ya me encuentro quitando las rayaduras y filos debajo de las uñas con este buffer que es de la marca toners y este grano 180 180 ya una vez que hago este pasito vamos a sacudir muy bien el polvo con un cepillito o un bledo y ya con una gasita de alcohol vamos a retirar muy bien el polvito para quedar libre de polvo y empezar la decoración que es hermosa me encantó así que pues miren chicos aquí ya tengo ya mis uñitas bien limpiecitas y aquí les muestro estos cristales que voy a estar utilizando también estos otros y mi resina de fantasineos también estos cristales pizze y este lapicito con el que me va a pegar los cristales así que pues miren ahí les muestro yo que en la uñita del dedo índice no voy a poner cristales así como los voy a estar poniendo de esta forma allí en esta uñita voy a estar realizando flores en 3d pero me voy a estar ayudando un poco con cristales y ahorita ustedes lo van a estar viendo aquí mis chicos voy a poner una línea de cristales así como ustedes lo ven y pues miren ahí ya quedó quiero comentarles que tengo un pulso malísimo no sé qué me pasaba y lo que pasa que no había almorzado y está un poco temblorosa así que por los cristales no me quedaron tan derechos pero pues el intento se hace verdad ustedes y pongan bien derechitos y bueno pues miren aquí ya les muestro que estoy poniendo unos cristalitos pero de esta forma puse uno grande dos medianitos enseguida y uno más y del otro lado pues igual quería ponerle balines plateados pero al final me arrepentí y quise dejarla así y pues en esta uñita mis chicos como ustedes pueden ver así la decoré solamente puse cristalitos alrededor y me encantó ahí les muestro que voy a estar utilizando este gel para poner el pixie el cristal pixie y pues pongo este gel muy cuidadosamente sin tocar esos cristales que ya había puesto y después dejo que se auto nivele ese gel y ahora sí voy a poner lo que viene siendo mi cristal pixie después mis chicos con mi yema de mi dedo me voy a ayudar un poquito para pegar muy bien el cristal y se vea acomodadito así como ustedes lo pueden ver y después lo voy a llevar a curar la lámpara por un minuto y pues miren ahí ya quedó ahora sí mis chicos vamos a realizar florecitas en 3d ahí no les mostré mucho porque no quería hacer el vídeo muy largo así que pues nada más les mostré aquí al principio así que pues miren pongo una gotita de resina pongo el cristalito para ayudarme un poco en hacer la flor ahí tomo mi primer perlita de acrílico blanco dejo que se auto nivele hay que poner la perlita no tan pegado al cristal para no llenarlo de acrílico miren pues ya una vez que se auto nivela la perlita voy a meter el pincel este pincel es número 5 es marca por color también maría hernández lo tiene a la venta así que pues miren chicos aquí les muestro cómo es que se abre ese petalito bien fácil y va a quedar una florecita bien hermosa y pues aquí ya les muestro cómo ha quedado esta uña les digo que no les grabé porque si no el vídeo se me iba a hacer muy largo y miren nada más qué belleza quedó me encantó muchos de ustedes también me comentaron allí en el vídeo que les compartí anteriormente que no les salía mucho el 3d que se ponían frustradas estresadas pero mis chicos la práctica hace el maestro no se desanimen ustedes echen ni ganas y van a ver que les va a quedar un 3d bellísimo cuando menos se lo esperen van a ver ese 3d muy bonito así que pues miren ya aquí para terminar voy a poner mi glass finish cubriendo muy bien los laterales y punta ahí donde puse yo los cristales pues trato de no llenarlos con este gel y ya una vez que lo tengo lo llevo a curar la lámpara y pues ya una vez que sale de lámpara pues se ve así este bello diseño para novia esperando y les haya gustado este diseño la verdad que me encantó me súper encantó se me hizo bien bonito bien elegante perfecto para pues para una novia para ese día tan especial así que pues nada mis chicos yo me despido si les gustó este videíto compártanlo si ya eres nuevo por este canal y no te has suscrito te invito a que te suscribas me regales un dedito arriba y actives la campanita que está aquí abajito para que cada vez que yo subo un vídeo pues estés aquí acompañándome así que pues ahora sí me despido Diosito me los bendiga que tengan un maravilloso día y un bonito fin de semana los veo el lunes con otro videíto más que les voy a traer a compartir besos y hasta la próxima bye y